El cordobés Alfredo Morelos está preparado para defender cualquier posición de ataque que le entregue el técnico Carlos Queiroz para el inicio de las eliminatorias en las que Colombia enfrentará este viernes 9 de octubre a Venezuela en la ciudad de Barranquilla. El búfalo dijo que se puede desempeñar como 9 o como segundo delantero de respaldo a Dubán Zapata o Falcao García de ser necesario. El cereteano también se refirió a las críticas en torno a que su convocatoria se dio por encima de otros jugadores y aseguró que todos los citados por Queiroz han trabajado para ganarse su lugar. Bueno, la verdad, las estadísticas lo hablan todos, yo no tengo que juzgar a los demás compañeros porque ellos también hacen las cosas bien en sus clubes, pienso que estoy haciendo las cosas súper bien en Europa, como te digo mucha gente acá en Colombia o en otro país no ven el fútbol escocés, estoy haciendo las cosas súper bien tanto como en Europa League, en Liga y nada, jugando partida tras partida, haciendo las cosas súper bien, es un motivo para estar aquí, se está trabajando, se está luchando, están haciendo las cosas bien y nada, estoy muy feliz, pienso que es una competición muy sana y nada, lo he hecho y después me va a dar la oportunidad de estar aquí y ahora ratificarlo acá en la selección. Colombia recibirá a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6 de la tarde de este 9 de octubre. Colombia recibirá a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6 de la tarde de este 9 de octubre. Colombia recibirá a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6 de la tarde